Hola amigos de YouTube, esto es LEGO Creations, una vez más. Y bueno, esta vez les traigo un pequeño especial 50 suscriptores. Así que vamos a comenzar. Bueno, estuvimos en activos una semana sin subir video, bueno, en lo que sería mi canal. Bueno, hoy, en el día de hoy me está acompañando mi compañero Roman, o Roman Squash, y ChachoGamer99. Como siempre. Y vamos a hacer un especial 50 suscriptores. De MasterChef Creations voy a llegar un poquito más tarde, no pudo venir a la hora que tenemos planeado. Pero vamos a comenzar con el tutorial. Y pues, lo primero que vamos a utilizar sería esta pieza de 2x2, 2x4 delgada. Y le vamos a añadir estas de 2x1. Imagínate que de repente se le quince. Y bueno, vamos a platicar un pequeño rato. Salió un tema de un vestido, que sería el día de ayer. Y bueno, ese vestido tuvo, supiera, sí, estuvo desde antes. Y bueno, ese vestido, tú, ¿qué están viendo? Bueno, mis compañeros están viendo fotos graciosas. ¿Tiene que ver esto? No, no lo vean, no lo vean, no lo vean. Pero bueno, ponemos, así, ponemos estas. Sí, ya la entendí, sí, ya la entendí. Ponemos estas de 2x1 delgada aquí, y luego estas de 2x1 delgada, que tienen un botón en el centro, en los dos lados. Yo sé que habló muy rápido, pero no sé por qué me está pasando esto en el grupo. Ay, habla de paz. Y bueno, y ahora le ponemos esta de 2x4, 2x4 delgada. Esta de 2x2, y esta de 2x2, que tiene un botón en el centro. Imagínense que se le caiga el cerebro al monigote este. No tiene cerebro al monigote, y ahora le ponemos esto de 2x2, 2x2, blanca, pero yo no tenía, así que le voy a agregar de 2x1 plana. Bueno, plana, y así nos quedaría nuestro pequeño niño. Yo creo que yo lo pruebo yo. Y ahora nos lo va a probar mi compañero Roma. Así, miren. Puedes dejarte de reír, gracias. Ahí lo tiene mi compañero Roma. Estábamos viendo una foto, y bueno, está pelón. Pelón, 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 este pelón, pelón. Ay, se le fue con todo el cabello. Bueno, así es. Bueno, es que mi compañero Roma, este, es muy, no tiene tanta experiencia con los Legos, sino yo, o de Masters of Creation. Yo también. No es cierto. Pero bueno. Tuve Legos. Bueno, es que... Los Legos Creatos no quieren que se los enseñe, pero se estuviera muriendo de risa ahorita. Sí, bueno, enséñalo, a ver si se ve bien. Aquí está la polémica del vestido. Aquí está, ahí la polémica del vestido, mijos. La polémica del vestido. Sí, chaval. Ven, ven. Pero miren esto. Ven, se traban, se traban ustedes mismos, pero bueno. Ah, sí, y bueno, este sería el tutorial. Y en unos momentos... Eso también, eso también, eso también, eso también, Julio. No, no vamos a enseñar a hombres con la exilina. Pero bueno, a ver, vamos a parar a una transición en lo que viene nuestro compañero de Masters of Creation, que creo que no tarda demasiado. Tienes un reloj. Faltan 30 minutos, así que vamos a hacer un pequeño descanso. O preparamos todo. Digo, soy terrible con los Legos, lo voy a romper. Este de... Este de los Legos... Ahí está. El 899 no puede jugar con los Legos. Mira, mientras... Y después... Y mientras le dejamos la imagen de la polémica de Legos, así que bueno, en unos momentos... Caso antiguo es el... Se ve pro. Bueno. Oye. Nunca había pensado en eso. Bueno, así lo vamos a dejar hoy en día. Aunque se ve mal. Sí, bueno. Y vamos a hacer la pequeña transición. Mientras, viene nuestro compañero de Masters of Creation. Así que bueno, nos vemos. No, no, nos vemos. Volvemos en un momento. Ustedes. Bueno, los Gamers que tenemos planeados son de Masters of Creation, Halo, Minecraft, Clash of Clash, Faze, que grabaría con un amigo. Y bueno, y también grabaría con Roman Squash, Lego Crash, y... Y con Chacho Gamer... 99. Y bueno... Chacho Gamer 99, o mejor conocido como Chacho. O como le querían llamar. Sin mentirle, llevamos como 10 veces tratando de grabar esta parte y no se puede. Bueno, seguimos con Lego Creatio. Los Gamers que tienen Lego Creatio planeados son Pigwineando, Propelry, Mi CPU, mejor no lo digo como Minecraft Pocket Edition, Minecraft PC, Clash of Clans, y los... Y bueno, los gameplays de Roman Squash son FIFA, GTA, Minecraft de computadora, y Unboxings. Y... Y bueno, este sería el especial. Gracias por ver. Nos veremos en el próximo video. Bueno, que ya nos sabrían. Así que nos vamos a hacer una pequeña despedida. Así que hasta luego.